¿Qué es el proyecto CTV Reference System? Es una tecnología que permite el ensamblaje de los módulos CTV en instalaciones con bajo contenido tecnológico. Hemos creado un nuevo modelo de negocio para el despliegue, para la venta y la instalación de sistemas CTV en todo el mundo. Básicamente lo que hemos hecho es optimizar la cadena de valor, la logística de los sistemas de concentración fotovoltaica mediante la compartición de tareas de fabricación con partners locales en los países de destino. Entonces nosotros hemos diseñado un producto que se entrega al cliente final como una unidad ya totalmente integrada. De forma que nosotros enviamos nuestro producto como kits y este producto es ensamblado en el mercado destino por un partner, por un socio, un franquiciado local. El cliente no recibe módulos, motores, sistema de seguimiento, sistema de control, estructura. Nuestra cadena de valores se basa básicamente en tres pasos, podríamos decir, tres pasos básicos. El primero sería la fabricación de los componentes críticos para los cuales necesitamos alta tecnología, que es lo que Valdred Screen Power quiere hacer en nuestras instalaciones. Nuestros partners con estos componentes que van a recibir de nosotros van a ensamblar el producto final y lo va a probar antes de enviarlo al campo en camiones y en el campo va a llegar una unidad totalmente probada cuya instalación va a ser plug and play. Nuestro producto se puede instalar mucho más deprisa que cualquier otro sistema fotovoltaico existente actualmente en el mercado. La tecnología CPV tiene una serie de inconvenientes o ha tenido una serie de inconvenientes como el tema logístico y el tema del coste de instalación que han sido un freno para su desarrollo. Y nuestro proyecto está orientado precisamente a resolver esos problemas. Por lo tanto, creemos que hemos logrado desarrollar un producto que puede realmente ser competitivo, que puede realmente ser aceptado por los clientes finales y desarrollar la tecnología CPV como una alternativa real y no teórica a los sistemas fotovoltaicos tradicionales.